La contaminación de los recursos naturales ya está pasando a factura, aseguró el grupo ecologista Kelonios, quien informó que aunque ya terminó la temporada de arribo de tortuga, en el mes de noviembre detectaron tres nidos en el campamento tortuguero de Ceiba Playa. El presidente del grupo ecologista, Javier Cosgalla Delgado, indicó que la pasada temporada de anidación arrancó el pasado mes de abril y concluyó en septiembre. Y es la primera vez que descubren nidos en el mes de noviembre. En este año ya tuvimos dos arribo más de la tortuga que vamos a finalizar, efectivamente vamos a tener el día 12 de diciembre, que es una cosa que nunca había pasado en esta vez, tal vez por las corrientes o se atrasó un poquito más el desove. Ya tenemos ahorita tres nidos que localizamos en el mes de noviembre. Detalló que al percatarse de los nidos, inmediatamente resguardaron los huevos, encontrando un total de 410 huevos que eclosionarán el próximo 12 de diciembre. Tenemos 410 huevos de los tres nidos, de estos últimos que van a eclosionar hasta el 12 de diciembre. A mí se me hace que hay mucha corriente, el calentamiento global. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.